Atención, se viene la categoría femenina, señoras y señores, estamos en vivo y en directo llevándoles la categoría femenina de Brooklyn, así de que chicas ahí no, no le tengan miedo al ciclismo, ahí estamos viendo ahí el grupo de mujeres corriendo en Floyd Benefit, tenemos al equipo de Zamba también, a la chica ahí, no nos han dicho su nombre, habíamos preguntado su nombre por ahí para el equipo de Zamba, un excelente corredor ahí que está entregándolo todo ahí, siguiendo en el pelotón ahí de las chicas, así que se quieren coronar campeonas, excelente trabajo, la verdad que sí, así de que hay que seguirlos apoyando, así de que si la tóxica le gusta el ciclismo, hay que apoyarla, así luce este pelotón de las damitas, señoras y señores, una extraordinaria carrera de parte de estas señoritas, donde están viajando a una buena velocidad de 38 kilómetros por hora, vamos a ver quién se corona campeones, así de que sin miedo al éxito, este es un pequeño resumen de la categoría de las femeninas para todos ustedes que nos siguen a través de la página de Byron TV.